Viviana Zambrano, por favor. Ya le había indicado a su jefe de bloque que le iba a dar la palabra. Señor presidente, señor presidente de la Asamblea, compañeros asambleístas, en primer lugar, señor presidente, muchas gracias por darnos la oportunidad de representar al bloque Construye, que en este caso por varias ocasiones se ha solicitado la palabra y no nos habían dado. He escuchado con atención, con disciplina inclusive, porque somos representantes, somos autoridad a cada una de las intervenciones, una ley económica que es urgente y que es necesaria para nuestro país, pero que también, asimismo, con todas las intervenciones va a ser mejorada para que no sean afectados muchos sectores y especialmente que no haya ningún problema con respecto a la dolarización. Lo digo por la reforma del Código Monetario Financiero, en el cual el Banco Central del Ecuador indica que retendrá todas las tenencias de bonos del Estado. Esto es muy preocupante, de que se quede a 30 años por convenio de pagos las deudas que se tienen y es muy vital, por favor, tomar en consideración la presidencia y los que están siendo parte de esta comisión, de que no podemos poner en juego la dolarización, una moneda que nos mantiene todavía como un país un poco fuerte. El proyecto de ley tiene muchos temas beneficiosos, por ejemplo, la recaudación de 832 millones de impuestos en el 2024. Las zonas francas generarían más de 180 mil plazas de trabajo para la inversión privada y extranjera, pero también lo pueden hacer siempre y cuando haya seguridad. Sin seguridad no se puede avanzar. Insectivos, deductivos en el impuesto a la renta para quienes creen plazas de trabajo a jóvenes. Eso es importante tomar en consideración, porque se puede decir quienes se incorporen en su nómina a jóvenes, pero que en cambio salen personas que son de 30, 40, 50 años de edad. Aquí están diciendo, creen plazas de trabajo. Significa que si una empresa tiene 20 colaboradores, tendrá que tener 22 adicionales o uno más, dos, tres, cuatro jóvenes adicionales, no que se queden el mismo número de colaboradores. De esta manera, cubriendo la posibilidad de aportar al empleo de nuestra juventud, que han estudiado tanto en instituciones públicas como privadas, porque sabemos que muchos estudiantes, que inclusive están en centros educativos privados, no están a veces porque tienen su fuente económica alta, sino que están, porque no pasaron una prueba y sus padres se endeudaron y siguen endeudándose para que estén estudiando en una institución privada. Y muy importante, que indica sin experiencia. Eso sí está muy importante y muy necesario. Así como también en sectores de construcción y agricultura. Qué agradable escuchar la palabra agricultura, porque es algo que la parte de solidaridad y seguridad alimentaria se ha dejado a un lado como plan de gobierno. Al realizar las grandes empresas o grupos económicos, las retenciones de manera mensual, se inyectará de flujo económico y liquidez a las arcas del Estado. Pero hay que tomar también en consideración de que se va a hacer mensual y no es un valor fijo. Puede que la empresa pague más de lo que en realidad tenía que pagar y estos valores no son recuperados en forma inmediata, ni siquiera en un año. Entonces, ahí queda un vacío. En qué tiempo se recuperará y que no sea por bonos, sino que sea en realidad a través de liquidez. Incentivo tributario a las inversiones turísticas. Ya lo han dicho mis otros compañeros asambleístas. El turismo ha sido muy afectado. Soy de la provincia de Manaví y así como también decía el compañero asambleísta de Esmeraldas, somos las dos provincias más afectadas desde el terremoto. Estamos a pasos del fenómeno del niño y actualmente no hay ni siquiera vías. De manera que a veces el turismo es necesario crearlo, pero que también apoyarlo. Y ahí sí van las instituciones del Estado. Pero también tenemos que ver que así como hay partes positivas y que lo he hecho muy resumido por el tiempo que nos indicaban, también tenemos algo que tenemos partes que mejorar. No estamos de acuerdo que se condonen más de mil millones de dólares de deuda algunos grupos económicos o empresarios del país que mantienen con el Estado ecuatoriano. Quisiera ver el top de los deudores que están dentro de este listado, porque a veces castigan al que está al día y premian al que está debiendo en este caso. Y es muy lamentable porque todos los empresarios, emprendedores que necesitan seguir creciendo en su parte productiva no quieren caer en demora financiera, porque en ese caso las instituciones financieras no les van a poder dar un préstamo. Sin embargo, hay empresas tan grandes que mantienen deudas y que no están dentro de esta limitación. La liquidez del gobierno central la están trabajando y trasladando a las empresas grandes del país en lugar de corregir la insuficiencia que hay, la ineficiencia en el sector público. Es una ley que estamos trabajando de APP, Empresas Públicas Privadas. Y tenemos que tomar en consideración que nuestro país tiene que abrir muchas oportunidades a las empresas también privadas si estamos hablando de APP. ¿Por qué? Muchas empresas, cuando ya ven que en un país no hay oportunidades de seguir desarrollándose o crear inclusive fuentes de trabajo, se van a países vecinos, como ya pasó cuando en años anteriores muchas empresas de aquí, del Ecuador, se fueron, por ejemplo, al país vecino Perú. Algo que necesitamos es que no solamente se dé plazas de trabajo, en este caso a los privados de la libertad, sino que reconozcan al mejor estudiante. ¿Por qué no damos también oportunidades e incentivos, beneficios a los mejores estudiantes, a los deportistas? Necesitamos tomar en consideración que somos el primer poder del Estado y que en nuestras manos y en nuestras decisiones está el presente y el futuro del país. Que nosotros estamos aquí para trabajar porque están confiando en nosotros y que la Asamblea tiene que recuperar, y vuelvo a repetir, tenemos que recuperar el porcentaje en el que quedó, menos del 4%. Nos hablan de zona franca, pero es importante la seguridad. Sin seguridad no podemos desarrollarnos. De manera que lo que se vaya a recaudar en este proyecto de ley es necesario también indicar lo que se está recaudando a dónde va, dónde va el gobierno a destinar los valores recaudados. Hay muchas deudas, ya lo han dicho, no lo quiero repetir, pero dónde van a destinarlo para que se siga generando productividad, para que se dinamice la economía. Entonces, la recaudación va a ir de la mano, es una recomendación de que vaya de la mano en dónde se va a poner el dinero que se va a recaudar. No podemos poner en riesgo la dolarización. El Banco Central, los fondos de reservas, no se debe tocar. Es más, no volver a tocar. Ya una compañera también lo dijo con respecto a los valores del Seguro Social. No volver a tocar, son sagrados. Nosotros somos administradores, no dueños del país. Y es importante saber que el verdadero mandante es el pueblo. Muchas gracias. Le ruego concluir en el próximo minuto, asambleísta, por favor. Hay 154 alcaldías que dependen al 100% de los recursos del Estado. De manera que en todo este proyecto también es vital dejar claro que se debe fiscalizar. El proyecto, todas las leyes que nosotros hagamos pueden quedar bonitos, pero si no se cumplen, si no se hace un seguimiento, si no hay una fiscalización, serán letras que nuevamente se vuelven a archivar. Únicamente nos salva la unidad nacional. Y gracias por darle la voz a las personas que también queremos ser parte de este cambio. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros asambleístas. Gracias, señor presidente.